Si hoy día nos damos cuenta, esta semana cumple 198 años de independencia en nuestra hermosa y bella ciudad de Guayaquil. Pero también coincide con algo muy importante, nada más ni nada menos, el clásico del astillero, que viviremos momentos especiales este próximo domingo. Ahora, debemos pensar los barcelonistas. Primero, somos guayaquileños a muertos. Y segundo, no podemos dejar de ir a ver ese gran partido contra el milenio. Siempre os dije, seamos felices, seamos optimistas y vayamos al Estadio Monumental para ver uno de los grandes partidos que vamos a vivir el día del domingo. Siempre he pensado que la mejor hinchada del mundo es la hinchada barcelonista. Y para mí, y por lo menos cuando yo viví mis épocas maravillosas, el jugador más importante de la cancha era el número 12, que es vosotros. La hinchada del Barcelona, los socios de Barcelona. Por lo tanto, esos jugadores, cuando vean un estadio lleno, estarán comprometidos a hacer el mejor partido de su vida, a entregar su piel por esta institución, por esos colores. Por eso que os digo, viva Guayaquil, viva Barcelona, y ojalá que obtengamos un gran triunfo y que siempre, como lo he dicho y le expresaré toda mi vida, Barcelona siempre primero, Emelec siempre segundo. Esperemos que el domingo viviéramos una de las fechas más bonitas y que sepamos reconocer que tenemos un gran equipo todavía. Un abrazo a todos y disfrutemos de este partido. ¡Gracias!